Shakira lo ha vuelto a hacer. Su desprecio hacia Piqué en sus canciones no para y en las anteriores era la cuestión que todo el mundo estaba preguntándose qué iba a hacer la cantante colombiana con esos éxitos donde decía abiertamente lo mucho que amaba al que ahora es su expareja. Shakira acudía a un concierto de Carlos Vives para darle una pequeña sorpresa y como no cantaron la mítica canción Bicicleta, uno de los primeros temas donde abiertamente Shakira hablaba de Piqué, de Barcelona y de lo feliz que estaba con él. En concierto todos esperaban para ver cómo iba a cantar Shakira ese trozo tan particular de la canción, que si a ese tipo tú le muestras el tairona después no querrá irse para Barcelona. Así es de la forma en la que tiraron la canción cambiando el nombre de Piqué por ese tipo en el momento en el que Shakira declaraba su amor por el futbolista. De esta forma Shakira sigue demostrando que no quiere ni nombrar a Piqué ni verlo en pintura. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias.